3, 2, 1 Hola, hola, mi nombre es Ariel Céspedes Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube Ariel Céspedes Vargas A partir del 1 de septiembre estaremos subiendo el Santo del Día Cada día estaré cargando el Santo del Día ¿Por qué? La Palabra nos invita a mirar la vida de los santos e imitar su fe Tú y yo estamos llamados a la santidad Y a través de estos videos tú estarás viendo qué cosas puedo yo imitar de la vida de los santos Por eso te invito, suscríbete a mi canal de YouTube Ariel Céspedes Vargas Es fácil, solo tienes que ir a YouTube, escribir Ariel Céspedes Vargas Darle a las letras que dicen suscribirse Activas la campanita para que cada día te puedas conectar Además, el día primero de cada mes también empezamos en septiembre Hablando, motivándote, invitándote a que leas un libro conmigo Es importante que leamos palabras de Dios Palabras que nos ayudan a construirnos, a edificarnos Por eso, suscríbete a mi canal Ariel Céspedes Vargas Que Dios te bendiga Se me está olvidando la cámara Nos vemos el primero de septiembre Bendiciones ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!